¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cadet. Yo soy Katia y yo soy Denise y si tú no nos conoces y dices estas muchachas quiénes son, nosotras somos hermanas y sé bienvenido a este canal. Si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo y que te quedes a ver este video porque hay más videos como este con muchas ideas súper padres para ti. Y además el día de hoy les traemos un video muy especial porque es una súper sorpresa. Estamos colaborando con muchísimos canales que estarán apareciendo por aquí abajito y cada canal tiene una idea súper padre para ti. Pero no solamente tiene una idea, no, no, no. Sino que en cada uno de todos estos canales hay un sorteo. Esto quiere decir que va a haber muchos ganadores. Y pues el sorteo de este canal consiste en todas estas cosas que pueden ver en pantalla. La verdad están súper padres, a nosotras nos encantaron ya quisiéramos nosotras quedarnos con todo esto pero queremos regalarles estas lindas cosas para que puedan hacer sus manualidades. Y pues si quieren ver todo esto más a detalle, los invitamos a que pasen por nuestra página de Facebook que está aquí abajito para que vean exactamente todo lo que tiene este gran sorteo. Y si quieres saber las reglas para participar por este sorteo, quédate al final del video y mientras tanto te dejamos con una idea súper bonita para regalar que esperamos que te guste mucho. Y ahora sí, vamos a verlo. Para esta idea necesitamos una caja de cartón. Esta realmente yo la conseguí en una papelería, pero si te fijas muy bien, es más o menos del tamaño de una caja de pastel, pero tú puedes utilizar la que tengas en casa o la que consigas. Vamos a comenzar tomando la base de nuestra caja y lo que vamos a hacer a continuación será con un cúter o tijeras cortar en las cuatro esquinas de nuestra caja. Cortaremos de esta manera para que nos quede más o menos algo así. Ahora que ya tenemos nuestra caja abierta, como puedes ver la mía venía forrada de un lado, pero para que se vea mucho más bonita la voy a forrar también por dentro porque esta es realmente la parte que se va a ver. Conseguí un papel exactamente del mismo color y comencé a forrar mi caja. Yo esto lo hice con cinta doble cara porque me parece que es mucho más fácil, además de que queda más reforzado. Pero tú no te preocupes, puedes estar utilizando cualquier cinta adhesiva e incluso pegamento en barra. El punto es que le des ese toque por dentro a tu caja para que se vea mucho más bonito y no se vea como el cartón todo aburrido, así que puedes irla forrando como más te guste. Si tú no conoces este tipo de cinta, te explico un poquito. Lo que haces es pegarla y trae como una protección de papel blanco que al quitársela, como puedes ver, nos está dejando la parte de pegamento. Y te queda algo más o menos así. Ahora que ya tiene todo el pegamento, solamente volteamos nuestra caja y la pegamos muy bien. Como te digo, esto es opcional porque también puedes pintarla o decorarla de la forma que más te guste. Vamos a continuación a cortar todos los excesos de papel. Y listo, ya solamente marcamos el doblez de cada lado de nuestra caja para ahora sí comenzar a decorar todo esto y que se vea muy, muy bonito. Recuerda que la decoración es completamente libre. Tú puedes hacerlo para tu mamá, para tu hermana, tu novio, tu novia. De verdad, para quien tú quieras. Y obviamente, de acuerdo a lo que le guste, es lo que le vas a ir poniendo a tu cajita. Por ejemplo, yo para esta estoy utilizando algunos plumones, hojas decoradas. Y bueno, básicamente les voy a ir mostrando un poquito de los materiales y las técnicas que yo utilizo para decorar mis cartas porque ustedes muchísimas veces me lo han preguntado. Por ejemplo, algo que te ayuda muchísimo son este tipo de perforadoras de figura. Ya que no tienes que andar como recortando todo para que te quede muy perfecto. Entonces, esto es mucho más sencillo. También otra cosa que utilizo mucho son las tijeras de forma. Ya que con estas puedes recortar algunos pedazos de papel y utilizarlos para poner las cartas o algún mensajito lindo que tú le quieras poner a esa persona. Obviamente, todo esto lo voy pegando con silicón frío porque me parece que queda como más resistente. No sé si son ideas mías, pero la verdad me encanta como queda. También puedes utilizar algunos plumones de colores para hacerles como un tipo de marco a tus hojas de colores y que no se vean como tan simples. Recuerda que tú puedes adaptar la decoración según los materiales que tengas en casa y no hace falta que tengas como todos los materiales del mundo para decorarlos, sino que yo solamente te estoy dando estas pequeñas ideas que te pueden ayudar. Algo que también me encanta es colocar figuras sobre fondos negros. Esto puede ser con recortes, dibujos o también con imágenes impresas. Lo que hace es despegarlo sobre fondos negros y esto lo coloca sobre una hoja decorada. Créeme que resalta muchísimo. Utilice también algunos suajes de papel que son como figuritas que ya vienen recortadas y también le agrego algunos detalles con plumón negro en las orillas porque créeme que se ve mucho más bonito y se nota también más la forma que tienen. Los marcadores metálicos también es algo que me gusta utilizar mucho porque resaltan bastante sobre los fondos negros. Así que yo te sugiero que hagas esta técnica. De verdad está súper bonita. Para el otro extremo de la caja estoy empezando a utilizar una cinta decorada de estas diamantadas. Puedes utilizar la que tengas en casa o incluso utilizar alguna de papel y pintarla tú mismo con plumones. Coloqué una hoja decorada de puntitos y también pegué un suaje de flores en la parte de arriba. Todos estos materiales te dejo en la cajita de descripción en donde puedes conseguirlo si quieres como exactamente lo que estoy utilizando pero recuerda que puedes usar los materiales que tengas en casa. Recorté algunos cuadritos con hojas de colores y en la parte de abajo coloqué más cinta decorada. Seguí utilizando las mismas técnicas para decorar toda mi caja. Por ejemplo aquí coloqué una hoja decorada de fondo y sobre esta un pedazo de hoja de color. Esto hace que nos quede un marco muy padre y me gusta muchísimo. También puedes utilizar algunos journaling cards y también estos stickers de regalito. Me gustaron muchísimo y la verdad es que estoy utilizando materiales que son súper económicos y que de verdad hacen que las cosas se vean muy padres y como más vistosas. Entonces me encanta como mezclar diferentes tipos de materiales. Por ejemplo aquí volvemos a las perforadoras en fondo negro que te cortan la figurita y las colocas en las esquinas. Esto me gusta mucho hacerlo porque me parece que se ve súper bonito. Al igual que estas que son como unas figuritas de plástico pero que ya traen adhesivo entonces también están súper padres porque te queda como en 3D. También utilicé un poco de foamy multicolor para colocarlo en las orillas como si fueran esquineros. Así que solamente recorté estas figuras para colocarlos en los dos extremos y las pegué con silicón. Puedes utilizar también foamy normal, diamantado e incluso pintarlo tú. Por ejemplo aquí con marca foamy lo que voy a hacer es obviamente pintar el foamy. Le puse una frase de feliz cumpleaños y en el otro extremo le puse el nombre de mi mejor amiga. Me parece que resalta bastante y me encanta. Creo que a mí me gustan las cosas de muchos colores y también espero que le guste a mi mejor amiga. Coloqué una hoja decorada en el centro y también agregué algunas blondas. Ustedes me han preguntado en dónde consiguen estas y básicamente las encuentran en tiendas de manualidades. Si quieren utilizar estas yo las compré, me parece que en moda telas. Ahí las pueden encontrar. También quise colocarle una cajita de regalo en el centro ya que en este le voy a poner un detallito extra para mi amiga y la pegué con silicón. Para la tapa de la caja solamente le hice una decoración súper básica. Le pegué una tira de color rosa y le puse una etiqueta con su nombre. Ya por último agregué unos detalles con marcador negro y me parece que se ve súper sencillo pero bonito. Tapamos la caja y listo. Ya tenemos nuestra caja explosiva. De verdad, esa persona a la que se lo regale se va a sorprender muchísimo. Ya solamente escríbele todos los mensajitos que tú le quieras dar y te aseguro que le va a encantar porque no se esperan este regalo tan bonito como una carta diferente y me parece que está increíble. Así que coméntame aquí abajito tú a quién le quieres hacer esta cajita. Y pues bueno, ¿qué ves? Esta fue la idea. De verdad está súper bonita y la tienen que poner en práctica. Y ahora sí, lo que todos esperaban, el sorteo. Para participar en este sorteo el primer requisito que debes cumplir es estar suscrito a todos los canales de la colaboración que te dejaremos todos los links en la cajita de descripción. El segundo paso es dejarnos un comentario en este mismo video que diga tu nombre, de dónde eres y por qué te gustaría ganar este sorteo. El sorteo durará exactamente un mes así que tienes para participar de hoy 7 de junio a el próximo 7 de julio. Y la verdad está muy fácil poder participar para ganar este kit. Y pues no olvides pasarte por todos los canales para ver sus grandes ideas y sus hermosos regalitos. Y ahora sí, esperamos que te haya encantado este video. Si fue hace un video, regalarnos un like. También suscríbete en el botoncito rojo que está por aquí abajito y te invitamos a participar. Y recuerda que por aquí abajito te dejamos otras dos ideas que si no has visto te invitamos a que pases a verlas. Solamente dale click a lo que más te guste y en este botoncito de en medio puedes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!